Dime, dime Eres muy bella, realmente bella Dios cuando te hizo, no se limitó Te dio la abundancia, gracia y belleza Te puso en la cima, de su creación Tus ojos queman, con luz intensa Y tus labios muerden, mi imaginación Me traes y me llevas, a tu manera Y haces lo que quieres, con mi corazón ¿Qué tengo que hacer, para lograr que seas mía? Y derrumbar esa pared, tan alta y fría Que se interpone entre tú y yo, como un animal Sin solución, sin solución ¿Qué tengo que hacer, para lograr tus sentimientos? Y como verte con mi amor, toda por dentro Quiero que entiendas de una vez, lo que yo siento Y me estoy muriendo, porque estoy muriendo Eres preciosa y valgosa Porque eres tan dura, y me haces sufrir Eres una fruta, cara y jugosa Pero inalcanzable, siempre para mí ¿Qué tengo que hacer, para lograr que seas mía? Y derrumbar esa pared, tan alta y fría Que se interpone entre tú y yo, como un enigma Sin solución, sin solución ¿Qué tengo que hacer, para lograr tus sentimientos? Y como verte con mi amor, toda por dentro Quiero que entiendas de una vez, lo que yo siento Que me estoy muriendo, porque estoy muriendo Dime, 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 que tengo que hacer Dime, 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 que tengo que hacer Si tú que me estoy muriendo, de las ganas de tener Dime, 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 que tengo que hacer Esos labios tan hermosos, tu figura de mujer Dime, 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 que tengo que hacer Dime, dime, dime que tengo que hacer De esa puta cara es jugosa, quiero comer Dime, dime, dime que tengo que hacer Dime, dime, dime ¡Dime! ¡Ah, caray! ¡Dime! 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 Dime, 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 dime Dime, 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 dime Para yo lograr tus sentimientos Dime, 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 dime Moverte toda por dentro Dime, 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 dime ¡Dime! 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 Dime, 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 dime ¡Dime! Dios te hizo tan hermosa Sabe esa fruta jugosa Siempre tan dulce y tan bella Y es que tú eres tan hermosa Dios no se limitó en nada Todo te dio en abundancia Que tú me crees y me llevas Haces de mí lo que quieras Dime qué tengo que hacer Para lograr que tú me quieras Dime Qué tengo que hacer Dime Qué tengo que hacer Dime Qué tengo que hacer Dime Dime Dime